...de la que fue, podríamos haber estado hablando de realmente un hecho aún más dramático del que ya les hemos contado. Ayer, si usted recién se conecta, ocurrió un episodio en horas de la tarde que generó la consternación realmente de todos. Que fue este caso de violación que involucró a una criatura de 11 años. En línea está una persona que era uno de los testigos que caminaba por ese lugar y que obviamente vamos a hablar con él y preguntarle qué fue lo que sucedió y cómo. Señor, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Usted fue quien, digamos, ustedes fueron los que encontraron y que rescataron a la nena? Sí, sí. ¿Dónde fue esto? En cercanía de Funes, ahí, como diciendo, para los Funes, contra la vía. Un cañabral que había ahí. ¿Y es una zona de fácil acceso? Sí, una calle que va a correr la vía, que sale el camino Funes, al Monte Duraz, ¿no? Ajá. ¿Y ustedes qué hacían por ese lugar? Yo andaba buscando un caballo que me faltaba, andaba buscándolo. Ajá. ¿Usted andaba con un amigo suyo, eran dos personas ustedes, esas que encontraron a la chiquita? No, yo andaba. Ah, usted solo. Ajá. Sí. ¿Y encuentra el...? Había un auto parado, un Renault 12 blanco. Ajá. Estaba ahí parado, lo dice la calle. De cañabral, 10 metros menos. ¿Y ustedes qué pensaron? ¿Que era alguien que estaba pescando, o estaba por ahí, digo, me había dejado el vehículo? No, 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 no pensé en ningún momento de quién era el auto, quién me iba haciendo, nada. Escucho los gritos de una nena, dentro de cañabral, al costado así de cañabral, y me acerco y estaba este hombre violando a la criatura. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, fue el obrito de la nena que me llevaron al lugar ese. ¿Estaba cerca de donde usted iba pasando? Claro. De la orilla de la calle, de la calle a la caña habrá 5 metros, 10 metros. Cualquiera escucharía, o pasa un vehículo, no, un auto, una moto, un río, no se escucha, pero va, no sé. O sea, usted dice que por, digamos, el ir caminando ayudó a poder escuchar los gritos. Sí, sí, yo andaba con el caballo. Y cuando se acerca a este sujeto, ¿qué hizo, señor? No, le pegué, le pego y le digo, ¿qué estás haciendo? Y un montón de cosas más que en ese momento no sé qué decirte. Y bueno, sale corriendo la criatura y el hombre lo tuve, lo redujo así, lo tuve, lo tuve, siempre luchando y peleando y llamaba a la policía y vinieron y se lo llevaron. La nena salió corriendo. Sí, sí, la criatura salió corriendo. Trató de esconderse, digamos, ahí en ese monte que usted menciona. Sí, y él me pedía que la corra, que la busque la nena, que la corra. Y yo, si corre la nena, se me va a ir. Yo prefería tenerlo ahí, que yo sabía que la criatura era muy lejos, no iba a ir, que dejarlo ir a él. ¿La policía llegó rápido, señor? Sí, sí, sí. Sí, vino rápido. Sí, vinieron dos móviles, motos, todo. La verdad que se portaron muy bien. Muy bien. La nena, ¿qué pasó luego de que a este hombre se lo llevan detenido? Bueno, después se fue a buscar a la nena. Ajá. Se la llevó a una comisaría, se llevó, creo que la llevaron a un médico, no sé, más... ¿Usted la pudo ver luego de que la policía la encuentra? No, después no la vi más, señor. Sé que estaba ahí todo, pero no la vi más. ¿Ella estaba refugiada ahí en ese monte que usted dice? Sí, sí, un cañaveral. ¿Y cuando usted llega al lugar, cuando le dice a esta persona qué estás haciendo, ¿le dijo algo, le contestó algo? No, no, ¿quién era yo? Me preguntaba en todo momento. Ajá. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Qué quería? ¿Qué estaba haciendo? Y bueno, yo quería hablar, en ese momento no se lo deseaba a nadie. Qué barba. ¿Estaba, había algunos elementos como trapos y esas cosas en el lugar donde estaba cometiendo el hecho este sujeto? Sí, sí, tenía una cama ya hecho, como una cama. Tenía cobijas, sí, sábana, todo así como que hace rato venía haciendo eso. No que era de ahora. ¿Usted sospecha que esto viene de hace tiempo? Sí, porque como estaba el lugar y las cosas, sí. Qué bárbaro. ¿Y la nena le dijo algo cuando usted llega al lugar? ¿Pudo hablar en algún momento con ella? No, 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 en ningún momento, en ningún momento. En ningún momento. Lo único gritaba, la nena lloraba y corría, nada más. Salió descalza, así nomás corriendo por la vida. Qué bárbaro. La verdad que no, no, no se puede realmente creer. Yo no puedo creer, hasta ahora, hasta en algún momento no puedo creer que te pasen todas estas cosas. Dios quiera de la justicia algo y que no salga más. Por el bien de todos, ¿no? ¿Conocía algún familiar o algo usted? ¿De quién? Tanto de la nena como de... No, 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 hombre, este nomás lo tenía de vista nomás, sí, que lo sabía ver. Y después no, no, no conocía. Señor, ¿qué cree que hubiese pasado si usted no hubiese llegado a ese lugar? Y la verdad que no sabría decirte. En ese momento no, no se lo decía a nadie. La verdad que no sabría decirte que hubiese pasado. O esa criatura como gritaba. Es algo que, no sé, no sé cómo explicarlo. Que no hay implicación, aparte. ¿Estaba golpeada la chiquita? No, no, no. No sabría decirte. No, ni... Mirá, no te digo que ni me acuerdo, ya te digo, ni sé cómo estaba tipo, no, no, nada. Señor, yo le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos. Y realmente reconocer la valentía de involucrarse en un episodio de estas características. Porque digo, milagrosamente usted pasaba por allí. Porque si no, no sabemos qué hubiese ocurrido. Sí, aparte, yo no sabría... No supe nunca en un momento de ese que podía tener algo de tipo, no podía tener nada. No sé qué podía haber pasado. Realmente. Muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego, que tengas buen día. Que tenga buen día. El señor que encontró a la nena ayer. Que llegó al lugar buscando sus caballos. Escuchó los gritos. Se detuvo en el lugar. Y es así cuando descubre lo agarrante. Este episodio... Realmente terrible, ¿no? Fíjate también los datos. Que el lugar estaba preparado. Con un vehículo hasta allí. Habló de un automóvil Renault 12 color blanco. Con el que había llegado. Dijo que si pasaba alguien en auto, tal vez no escuchaba... Los gritos. Él porque iba caminando a buscar los caballos. La situación... De esta persona. De encontrarse con semejante cuadro. Y de reaccionar... Ante esta situación. El argumento de andar a buscar la nena. Porque, claro, la nena... Se escapa. Obviamente apabullada por lo que estaba sucediendo. Por el shock... Que estaba viviendo en ese momento. Se escapa del lugar. Y se introduce dentro de este canabral, como le llaman. Allí en el camino de Funes. Porque a la policía... La tuvo que ir a buscar... Al momento en que llega... Al lugar. Una situación... Realmente... Terrible. Que enseguida vamos a seguir porque es el tema... De esta manera. 8.56 minutos. Todo lo que pasa en la ciudad... Se escucha en tu radio. Contacto directo. Ahora...